La legisladora Mireia Pazmiño es la ponente quien explicará el contenido de esta propuesta de ley para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. ... al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para el uso adecuado de ingresos excedentarios provenientes de la explotación y comercialización de los recursos naturales no renovables. Este proyecto de ley tiene como objetivo definir las prioridades de los usos excedentarios generados por la comercialización del precio de los recursos naturales y con esto determinamos que las prioridades sean educación y salud y no el pago de la deuda. El presupuesto general del Estado determina el valor con el cual se planifican las finanzas públicas durante el año fiscal. Hace algunos años, bajo la dirección del Fondo Monetario Internacional, se realizaron reformas destinadas a usar los excedentes por la comercialización de los hidrocarburos para pagar la deuda externa, para mandar señales a favor de los tenedores de bonos. Con este proyecto de ley, la Asamblea Nacional redefine las prioridades del uso de los excedentes presupuestados. Con este proyecto de ley, establecemos como prioridad la salud y la educación para el uso de estos excedentes. Recordemos que en el año 2022, las cifras de deserción escolar fueron alarmantes. Según los datos del INEG, 195 mil niños y adolescentes entre 5 y 17 años han dejado la escuela y el colegio. Niños y adolescentes migrando, otros cayendo en manos de la delincuencia, siendo las mulas de los capos de los delincuentes y el narcotráfico. Respecto a la educación superior, un exsecretario de educación superior dio la alarmante cifra de 85 mil jóvenes que se quedaron sin entrar a las universidades o algún instituto superior. Respecto a la salud, la situación es más grave todavía. Pacientes exigiendo medicina en los hospitales públicos, médicos, enfermeras y demás trabajadores del sistema de salud reclamando recursos para cumplir con el derecho a la salud del pueblo ecuatoriano. La salud en las zonas rurales es trágica, no hay médicos, las instalaciones sin mantenimiento, los equipos dañados y lo más crítico, sin medicamentos. Sobre todo esto es importante preguntarse, ¿las y los ecuatorianos nos merecemos esto? El Ecuador se merece un gobierno incapaz, indolente y descuidado, por decirlo menos. El pueblo ecuatoriano se merece un gobierno lacayo al Fondo Monetario Internacional y Defensor de los Intereses de los Tenedores de Bonos. Un Estado y un gobierno que no puede garantizar la salud y la educación es un gobierno fallido. Es un gobierno que quiere que los ciudadanos estemos sumidos a la pobreza y a la miseria. Al Ecuador lo quieren hacer ver como un país pobre, porque a los grupos económicos de poder les conviene que así sea. Este gobierno ha administrado este país para beneficio personal y de los grandes grupos económicos, que dicho sea de paso, son familias y amigos. Compañeros y compañeras, es nuestra responsabilidad actuar en beneficio de las y los ecuatorianos y tomarnos en serio la dignidad del pueblo que nos eligió para representarlos. Pero no vayamos tan lejos, compañeros y compañeras. El ex ministro de Economía y Finanzas, el señor Simón Cueva, admitió que el fondo de estabilización no está siendo aplicado y señaló en mayo del 2022 que los ingresos extras por la explotación petrolera se destinan al pago de subsidios de combustibles, a la compensación de los daños de las rupturas de los odioductos y a la inversión pública. Él no mencionó en ningún momento que estos recursos sean utilizados para la inversión social, algo que el gobierno de Guillermo Lazo Mendoza ha dejado de hacer, de invertir en la parte social. Compañeros, el señor Guillermo Lazo Mendoza le ha mentido a los ecuatorianos. Y no sólo eso, viene mintiendo también en otros países, como en Estados Unidos, que menciona que se ha invertido cerca de 15 mil millones de dólares en la parte social, cuando lo que en verdad se ha invertido es cerca de 500 millones. Y de esos 500 millones para la inversión social, para la obra pública, apenas se ha utilizado la mitad, porque la otra mitad lo está transmitiendo a lo que es el pago del incentivo jubilar. Compañeros y compañeras, estamos para debatir, estoy para acoger cualquier recomendación o propuesta que venga de parte de ustedes. Muchas gracias, señor presidente.